Hoy en día, las noticias y opiniones están disponibles en todo el mundo a toda hora, y apenas tenemos un momento para pensar en algo cuando sucede otra cosa. Gracias a Internet, podemos publicar nuestras opiniones, grabar nuestra música y producir nuestras películas para transmitir nuestros puntos de vista al mundo. Sin embargo, los gobiernos todavía intentan controlar a las personas y evitar que expresen sus ideas. Este proceso se conoce como censura, y es el motivo por el que la primera enmienda garantiza la libertad de palabra y de prensa. Ambas libertades se conocen como libertad de expresión. Sin la libertad de palabra ni la de prensa, autogobernarse sería imposible. Los ciudadanos necesitan compartir hechos y opiniones para responsabilizar a su gobierno. De lo contrario, nosotros, el pueblo, no podemos formar una unión más perfecta porque no sabemos qué se debe corregir. Pero, ¿qué sucedería si el gobierno intentara evitar el intercambio de ideas u ocultara información al público? En la época de las colonias británicas, criticar al gobierno era un delito, y la verdad no servía como defensa. De hecho, la ley establecía que criticar con la verdad podía inquietar a las personas y dañar al gobierno. Pero en 1735, un editor alemán de Nueva York, llamado John Peter Sanger, fue absuelto de los cargos en su contra porque un jurado estadounidense decidió que había publicado la verdad. ¿Qué pasa si las personas dicen o publican cosas sobre el gobierno o sus compatriotas que no son verdaderas? Las personas tienen el derecho a equivocarse cuando critican a funcionarios públicos. Pero, si difunden información falsa para dañar a otras personas, cometen el delito de difamación. La libre expresión también puede castigarse cuando es la causa directa de violencia o revela secretos militares en época de guerra. Por otro lado, la primera enmienda protege las ideas que no nos gustan. Por ejemplo, el gobierno no puede castigar formas de expresión que inciten al odio contra ciertos grupos, salvo que impliquen acciones ilegales. No creemos que el gobierno deba ser quien decida qué ideas son buenas y cuáles son malas. La mejor manera de oponerse a las malas ideas con el respaldo de la primera enmienda es expresarse a favor de las buenas ideas. ¿Por qué crees que la primera enmienda garantiza la libertad de expresar opiniones polémicas?